Me entrevistaron en una empresa para dar un curso de finanzas personales y la primera condición que puso la gerente de finanzas es no me vengas a hablar o ten cuidado, mejor dicho, cuando vayas a mencionar a Robert Kiyosaki porque acuérdate que se acaba de declarar en quiebra. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Yo no estaba tan al tanto de la noticia, ¿no? Pero sin embargo lo que le dije, bueno, hay que tratar de entender lo que significa quiebra y recordando las oportunidades que hemos podido revisar de, bueno, cuando una empresa se declara en quiebra no quiere decir que garantice o que implique su inexistencia. Sí, que desaparezca, no va a implicar, sinceramente. Vamos a hablar en este capítulo del número 2 de Podcast de Dinero esa supuesta asunción de quiebra o no quiebra del profesor Robert Kiyosaki. Vamos a hablar también un poco de las acciones de primer nivel, así que bienvenido. Curioso, ¿no? Sí, totalmente. Estábamos revisando, Rafa, primeramente los comentarios como siempre. Karina Huerta, hola, buenas tardes. Estoy interesado en invertir. Por favor, me pueden orientar. Bienvenida a usted a su capítulo donde todos los días nos orientamos, siempre recordamos. Y digo nos orientamos porque el conocimiento va y viene. No es una cápsula como tal para la fórmula secreta y ya realmente aquí hay que tratar mucho la psicología financiera. Así que, bueno, bienvenido a Podcast de Dinero. Con calma y paciencia también se llega al final de la meta. Si uno es constante, dice Luis Alexander, comenzamos. Gilmer, como siempre le doy las gracias. Primeramente, adiós por verme, decirme con un día más de vida. Y bueno, en segunda instancia, gracias a ustedes por nutrirme. O nutrirnos semana a semana con estos temas de suma. Andrew Morrison, nuestro amigo Andrew del Grupo Espalá, del Grupo Jordan Cosmetics. Buenas tardes, muy buen podcast. Muchos saludos desde Latillo. Estoy así moviendo las manos porque me acabo de colocar la cremita corporal de Espalá. Dice mi amigo Jorge, buenas tardes, excelente podcast. Veo todos sus capítulos, reflexiones sobre la siguiente recomendación. Le dar una píldora semanal y compartir con nosotros el análisis técnico y fundamental de cualquiera de esas empresas que cotizan en el mercado de valores sin que sea consejo de inversión, por supuesto. Bueno, dale tú la noticia, Rafa. Bueno, saludos a todos, de verdad, los que están religiosos y constantemente nos siguen y les agradecemos como siempre ese apoyo y además esos comentarios que van nutriendo a cada uno de estos capítulos del podcast y dinero. Bueno, para de alguna manera responder esa inquietud, la verdad es que Eduardo y yo en conversaciones pues que con frecuencia como se imaginarán pues tenemos, en algún momento salió la idea de bueno, ¿por qué no vamos compartiendo, agregamos al podcast a lo mejor un capítulo, una sección de, o también pensar en con qué frecuencia se haría, ¿no? Quizá llamarlo algunos tips, algunas recomendaciones o algunas reflexiones sobre, o análisis sobre... ¿Puede ser un segmento tipo, conozcamos a las empresas que están...? Puede ser un segmento de conocer a las empresas que están cotizando la bolsa y quizá en ese segmento pues dar, quizá, unas recomendaciones de inversión pues siempre, por supuesto, lo evitamos, que se tome así, pero sí de alguna forma en esa sección donde conocemos un poco más en profundidad a la empresa bueno, algunas reflexiones de los análisis que uno hace, digamos, análisis que pueden ser por supuesto una combinación entre análisis técnico y fundamental, algunas reflexiones sobre eso que uno va analizando y de alguna forma eso sirva, no solamente para transmitir conocimiento, información de la empresa o conocimiento, digamos, técnico, financiero me refiero, financiero de análisis sobre la acción en particular o sobre el mercado capital en general, sino también un poquito de cultura financiera Claro Este conocimiento de cómo se calculan los indicadores, ese tipo de cosas y además quizá alguien pudiera tomarlo como una sugerencia para él, digamos, considerar y decidir si agrega ese activo o esa acción o lo saca de su portafolio o del portafolio que esté armable. Me parece que sí, además, en esas conversaciones que hemos tenido hemos pensado incorporar esta sección al podcast que además sería para nosotros relativamente sencillo porque con frecuencia en el club de inversionistas que tenemos en Invercapital Que hasta ahora ha sido privado y... Que hasta ahora ha sido, digamos, por supuesto, privado en el sentido de... Interno 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 y reducido, pues, en cuanto a quienes participan en él Pero, digamos, ese tipo de análisis ya se hace en el club de inversionistas de Invercapital y sería relativamente sencillo para nosotros, bueno, de ahí desprender algunos tips o algunas reflexiones sobre algunas acciones que cotizan en la bolsa Entonces, digamos, le agradecemos a Jorge, ¿no? Porque hizo el comentario Sí, Jorge, el mismo Le agradecemos a Jorge el comentario y efectivamente está ese comentario totalmente alineado con nuestro interés y con lo que queremos empezar a hacer en el podcast y que, como ya digo, pues, se hace con recurrencia en el club de inversionistas de Invercapital Sí, no, y también estaba el comentario, y que quería hacer la acotación, te gira otro comentario de que no necesariamente, a lo mejor en este formato y que también lo vamos a llevar al club de inversionistas, al cual usted puede participar si lo desea y como fiel... Seguidor Seguidor y televidente o escucha de podcast y dinero va a tener un descuento porque vamos a hablar de cositas allí de podcast y dinero y nos vamos a dar cuenta si nos sigue o no nos sigue Bueno, bienvenidos al club de inversionistas que ya después vamos a hacer un masivo de qué trata todo esto Y lo que iba a decir es que no necesariamente la data tiene que ser construida a lo interno porque fue justamente hoy el grupo de mercado de ACCIONA comentó algo que ya habíamos comentado nosotros el año pasado de que la utilidad del Banco Provincial, y en ese momento, si mal no recuerdo, la utilidad del Banco Provincial era uno a uno con la capitalización del mercado Prácticamente equivalente a la capitalización del mercado Entonces, y al día de hoy, con el cierre, que los estados financieros fueron publicados la semana pasada No, esta semana. Normalmente la banca publica, ya para el 15 del mes siguiente, para el día 15 del mes siguiente la banca ya publica sus estados financieros, digamos, formales, oficiales del mes anterior Entonces, como este mes coincidió con el cierre del año, la banca publica, digamos, cada semestre un estado financiero un poco más, digamos, completo pues es el del semestre, entonces, este lunes 15, recién pues pasado, la banca, es decir, esta semana está publicando sus estados financieros formales de cierre del año pasado Y en eso, por ejemplo, para tomar uno del caso del Provincial, sale que la utilidad neta reportada equivale aproximadamente al 65% de su capitalización al momento Claro, que además recordemos que si más o menos asumimos que la utilidad ha ido al mismo ritmo que cuando hicimos el análisis anterior recuerden que en los últimos meses del año pasado, lo fuimos también reportando la bolsa de valores de octubre en adelante subió y algunas acciones entre ellas del Provincial, bueno, subió más que el mismo índice del índice bursate Correcto Entonces, digamos, tiene sentido que si mantenemos la utilidad más o menos igual, ahora su capitalización sea mayor porque subió, digamos, el precio Claro, tuvo un crecimiento considerable Sí, y ahora su utilidad pues representa el 60% ¿Pero qué significa eso? Que si todo se mantiene, como dirían los economistas, ¿no? Chetiris Paribus, digamos, dejando todas las demás variables igual Bueno, en algo así como en poco más, casi menos de dos años, recuperarías la inversión, ¿no? Exactamente Bueno, entonces, y este mismo punto Asumiendo que las utilidades, digamos, se reparten dividiendo Estaba por aquí leyendo otro comentario de Luis Alfonso que decía Saludos desde Maracaibo, feliz año Este es el capítulo número 2 Ok, entonces feliz año, recuerdo, lo dimos en el capítulo anterior Ya entiendo el comentario Para ustedes, me agradan sus temas Por favor, tomen unos minutos para analizar la bolsa de Caracas Entonces, bueno, sus comentarios están de alguna manera para nosotros bien recibidos Porque es lo que ayudan, que este podcast, que siempre decimos que va a ser cortico Bueno, se termina extendiendo, pero estamos para eso Para ir construyendo algo que genere utilidad para usted y para su bolsillo Buenos días, una pregunta Una vez aprobado en Invercapital, ¿puedo comprar acciones en el extranjero o solo empresas venezolanas? Las licencias que normalmente tienen las casas de bolsa Como sociedades de corretaje Son para comprar acciones dentro del mercado venezolano Para poder acceder a las bolsas internacionales Necesitaremos entonces inscribirnos o registrarnos en un broker de alcance internacional Volviendo al punto de Robert Kiyosaki Yo estaba leyendo justamente toda esta semana algunos apuntes de Robert Kiyosaki Y rescaté, para traerle a este capítulo, un comentario que le hacía Que cuando nosotros estamos empezando el camino de la inversión Y si lo que queremos es buscar un incremento en dicho capital Él no recomendaba invertir en las acciones de primer nivel Entendiéndose acciones de primer nivel Porque no es algo así como que está establecido en la jerga financiera Bueno, esas acciones que ya tienen una, han alcanzado O esas empresas, mejor dicho Una madura Que ya han alcanzado su estado de madurez Es decir, que tienen una estabilidad ya de un cierto tiempo Pasado Por lo que entiendo, digamos, la definición debe ser algo como Las llamadas blue chips Es decir, son estas empresas Que ya son de alcance global Que ya han llegado a un nivel de madurez tal que Digamos, su crecimiento No es, digamos, muy alto Con el paso del tiempo, digamos, en los años Sino que ya está a un nivel de madurez tal Que es muy estable en la cotización de la acción Tiene, como acabo de decir, ingresos de distintos lugares del mundo Porque es de alcance global Y, digamos, su... Recuerden que en acciones uno puede ganar por dividendos O por la capitalización de mercado Su capitalización de mercado O la variación del precio no es tan alta Sino que, o no es tan grande periodo a periodo Sino que ya se convierten en las llamadas acciones Pues que empiezan a entregar una serie de dividendos Y son más bien atractivas por el flujo de caja Que ellas pudieran representar Uno de los dividendos más o menos estables Con el paso del tiempo Bueno, entonces, claro, sí Asumiendo eso es lo que dices O parafraseando parte de lo que tú comentabas Y tratando de entender Lo que decía el profesor Robert Kiyosaki Bueno, que uno tendría que buscar Y nosotros parcialmente lo hablamos también En un capítulo que analizamos En la acción de Apple Que te paga, o sea, por un equivalente De 200 dólares al año De 200 dólares por acción Tienes un dividendo que aproximadamente En ese momento era 0,98 dólares por acción Es decir, que necesitabas de alguna manera Realizar inversiones considerables Para poder tener ese Para poder vivir de los dividendos Para poder vivir de los dividendos Claro, porque Apple no es precisamente El ejemplo de una acción Que pague dividendos O estas llamadas vacas lecheras Que son acciones que típicamente Con frecuencia pagan los dividendos interesantes Con respecto al precio de su acción Sino que Apple más bien Sigue siendo de esa categoría De acciones que son muy volátiles En su precio Y entonces tú pudieras tener Rentabilidad más bien Por la ganancia de capital Y no por los dividendos que reparten Apple precisamente no es de esa categoría En esa categoría Si quieres algún ejemplo Bienvenido Puede estar Pepsi Cola, Coca Cola En la categoría me refiero De Blue Chips O acciones que pagan dividendos Obviamente sabemos que los dividendos No son una promesa Pero que por lo menos históricamente Resicientemente van pagando viviendos Son las consideradas pues acciones De primer nivel O Blue Chips O estas vacas lecheras Entre esas están pues 3M Pepsi Cola, Coca Cola Bank of America Citibank Visa Mastercard Microsoft JP Morgan Otro ejemplo McDonald's Si que no lo conozca Chevron Caterpillar Johnson & Johnson Son ejemplos de De ese tipo de empresas Para Si tú quieres Comprar acciones Que de alguna manera Proporcionalmente Tenga unos Unos dividendos interesantes Durante el año Proporcionalmente Me refiero proporcionalmente Porque no es que vas a recuperar La inversión En el primer dividendo Claro Si si exactamente Eso tampoco es así Este Igual Vas a A necesitar que pase el tiempo Para poder recuperar Tu inversión Pero son Dividendos Estables Pues digamos Comparándolos con otras Que son más de volatilidad Más de ganancia de capital Claro Bueno Te comento que Esta semana Estuve En una conversación Con una gerente De una empresa Aquí en Venezuela Que a mí Esas cosas Me motivan Cuando Invitan a dar Un curso De finanzas personales Dentro de una empresa Por iniciativa Del supervisor O del líder Porque Eso habla muy bien De la empresa O al menos De sus líderes Y bien Dicha empresa O dicha persona Me comentó Entre otras cosas Lo cual Quiero de alguna manera Dejar esta Felicitación en público Porque la felicité Me dijo No es que yo estoy preocupado Por las finanzas De mi equipo Porque yo siento Que ellos apenas No les pagan Salen a gastarse todo Entonces Siempre estoy preocupada Porque estudian Y bueno Quiero de alguna manera Obsequiarles también Este programa De entrenamiento Allí es donde Ella me da Una información Que me quedó Un poquito Un poco perturbado Porque ya Otro alumno Si me lo había dicho Profe Tengan cuidado Porque Robert Kiyosaki Se declaró en quiebra Y yo Lo tomé Ahí sí lo tomé Y bueno Debe ser alguna cosa Por allí Que hay que escudriñar mejor Y esta persona Me dice No yo me imagino Que si tú Hablas de finanzas Personales Bueno seguramente Harás alguna referencia Con lo que dice Robert Kiyosaki Pero bueno Ten cuidado De lo que digas También Porque bueno Se acaba de declarar En quiebra Entonces a mí Dice como que bueno No está tan bueno Lo que dice Yo me quedé Reflexionando Sobre el punto Porque dije Bueno O sea Habría que entender La razón Por cual Si es que le fue mal Financieramente Que ya me vas a Dar tu opinión allí Pero vamos a suponer Que le fue mal Y dije Bueno La verdad es que A mí me han servido Sus lecciones financieras Y a lo mejor Él le pudo haber ido mal Por una cosa Que a lo mejor X No sé que pudo haber pasado Dije Porque yo voy a tirar A la basura Un conjunto de ideas Un conjunto de acciones Un conjunto de teorías Que yo siento Que a mí me han dado Resultados financieramente Hablando Dije bueno Este será mi forma De poder seguir De alguna manera Haciendo de paciente Ayer cuando Tuvimos la oportunidad De conversar Sobre el punto Ya ahora Como que no es un tema De quiebra per se Sino de Bueno Tengo una deuda Pero al final Bueno Tú y yo Que hemos realizado Una gran cantidad De análisis financieros Para empresas Nos hemos percatado Que la deuda Está presente Incluso yo recuerdo Una vez que yo Analicé una empresa Donde la razón Patrimonio Versus activos Era chiquitita Que de estas cosas Después tendríamos Que nutrir Es decir Los pasivos Eran considerables Y cuando ibas Y cuando ibas Utilidad A ver su patrimonio Tenías un indicador Que son unos fenómenos O sea El hecho De estar endeudado Bueno Entonces allí Coméntanos un poco Al respecto Varias cosas Ha dicho muchas cosas A las que se le puede sacar Varios capítulos Del podcast Y dinero Seguramente Pero fíjate Voy primero Con esa reflexión Que tú haces De cuanto a la teoría Y la práctica Fíjate Puede ser Y ahorita entramos En el caso particular De Kiyosaki Pero puede ser Que a lo mejor Tú estés Porque la razonaste Promoviendo una teoría Que te parece sana Y a lo mejor Ni tú mismo la aplicaste Y te fue mal Claro Eso es posible Bueno A lo mejor te diste cuenta Ah mira Por yo no ser coherente Con lo que yo he He entendido Digerido Analizado Y además concluido De cómo debería ser uno Financieramente Por no cumplir Y ser coherente Con lo mismo que yo digo Me fue mal Eso puede haber ocurrido Primer detalle Segundo detalle Recordemos por ejemplo Que es interesante Traerlo Para la reflexión En 1994 Se creó Estamos hablando De finales del siglo pasado En 1994 Se creó Un fondo De inversión En Nueva York La bolsa de Nueva York Famosísimo Que se llamaba Long Term Management Management Capital Long Term Capital Management Quiero decir Long Term Capital Management ¿Sabes quiénes eran los fundadores? ¿Quién? Dos premios nobles de economía Milon Chulz Y Robert Merton Ya sé por dónde viene Milon Chulz Y Robert Merton Bueno Fueron los fundadores de 1994 Long Term Capital Management Y por supuesto Todo el mundo dijo Bueno Si este fondo Lo están fundando ¿Verdad? Lo están creando Dos premios nobles de economía Bueno ¿Quién? 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 A poner en duda ¿Quién mejor que ellos Para ¿Quién mejor que ellos Para Este ¿Quién mejor que ellos Para manejarte los fondos? ¿Me explico? O sea Oye Si tú eres premio nobles de economía Y se supone que bueno Que manejas muy bien la teoría Y sabes de eso ¿Verdad? De ese tema De finanzas Porque además Estos fueron premios nobles de economía Y lo digo O sea Por La teoría Para valorar opciones financieras Y Esa teoría Digamos Que se propone Se fue contrastando Con justamente El poder predictivo Que puede tener Esa teoría En la bolsa de valores Nueva York Poder predictivo Esa teoría Es la Black Schultz O sea La fórmula De valoración de opciones Black Schultz Merton Se le está a ese apellido Los tres premios nobles Que compartieron ese premio Fue Fischer Black Myron Schultz Y Robert Merton Black no puede asistir Porque muere Creo que fue de cáncer Este Y al final Lo recibieron Myron Schultz Y Robert Merton Es decir que Black seguramente Pudo haber sido socio De ese De ese fondo también Pero bueno Lo crean Merton Lo crean Schultz Y quien puede poner en duda Que Tiene tu sino La confianza Que a ti te invita A invertir en el fondo Creado Un premio Nobel Por el premio Nobel De economía Exactamente Y además un premio Nobel De economía Fíjate Una fórmula Que te podía Ayudar A predecir ¿No? Este Valorar El valor De una De una De una O sea que no un premio Nobel De otra temática económica Claro Si no de en particular De eso O sea Predecir O sea O valorar Un activo financiero Porque además Hay adaptaciones De la Black Shorts Hasta para valorar Opciones reales O una exploración Petrolera Y tal Pero bueno El punto es Que ese fondo Se crea en el 94 Y quebró en el 98 Entonces Porque quebró en el 98 Entonces tú vas a decir Bueno mira La teoría Estaba equivocada Este Que barbaridad Deberían quitarle ese premio Nobel A esa gente Claro Lo devuelvan Y que devuelvan Además el premio en metálico Este ¿Seguro ese fondo Fue creado con los reales Que se ganaron? No 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 Porque fue un fondo muy grande Si los reales que se ganan Creo que son no sé Dos millones de colones suecas O algo así Este No no Este era un fondo Este es un fondo que manejó A ver Si el amor Pudo conseguir Que El nivel de No no Miles de millones de dólares O sea Una cosa seria Me explico Este Se funda en el 94 Y en el 98 Estaba quebrado Eh Y Que interesante Porque además Fíjate que interesante Lo quiebran en el 98 O sea Quiebran en el 98 Y el premio Nobel Es el 97 Interesante ¿no? Para reflexión Fíjate Llegó a tener 4.600 millones de dólares O sea Quizás pudo haber sido más Pero eso es una referencia Que aquí consigo 4.600 millones De dólares De inversión De manejo De portafolio ¿no? Casi los efectivos Que hay por aquí En circulación Bueno Casi lo que veía El número que dicen Que está circulando En la economía En efectivo 4.000 Entre 4.000 Y 5.000 millones de dólares De hecho A ver Para mayor referencia La intervención Cambiaría El Banco Central Durante el año 2023 Sumado A lo que Digamos Chevron traía En divisas Para poder Digamos Vender al Banco Central O a la banca Para poder tener Bolívares Eso sumó Como 5.000 millones De dólares Bueno Entonces Interesante Porque a ver Puede ser que Kiyosaki Ahorita entramos en el detalle Por lo menos Que lo que yo leí Este Puede ser que Kiyosaki Bueno Nada Promueva teóricamente Unas mejores prácticas Financieras Pero a lo mejor No la cumplió O le fue mal Porque además No olvidemos algo Finanzas es futuro Claro Es decir Por más que yo Estudie Reflexiones Y tenga muchísimo A lo mejor Muchos premios nobles No tengo una bola de cristal Para adivinar el futuro Entonces no me puedo creer Ese cuento De que bueno Yo puedo predecir el futuro Finanzas es futuro Ahora El caso es que Kiyosaki Por lo menos yo leí Entiendo Que le dijeron Que estaba quebrado O dicen eso Porque tiene una deuda Más de mil millones Creo Muy alta En deuda Y eso pareciera Que para una persona Digamos Natural Eso es un Gran Dineral Habrá que entender Si es él O una de las empresas Que él tendrá Y de la que será socio O la sumatoria De su empresa No lo sé Pero el punto es que Kiyosaki Vuelvo digamos A sus reflexiones Habla de deudas malas Y de deudas buenas Es decir Él no condena La deuda Per se O sea por ser deuda ¿Me explico? No es que él dice En sus reflexiones Tenga deuda cero Que eso es malo Claro Que hay otros Que hay otros digamos Teóricos de las finanzas personales Que si lo pudieran decir Él dice que El arte en finanzas Es trabajar con dinero De terceros Entonces fíjate Eso lo empato Con tu comentario De una empresa Muy apalancada Y que el rendimiento Del patrimonio Era muy alto Claro Porque nosotros Como socios Ponemos poco Pero la rentabilidad Es muy altísima Bueno Por una inversión Que tiende a cero Bueno Si tú divides La rentabilidad La utilidad que tengo Entre lo que invertí En la medida Que el denominador Es más chiquito Pues la rentabilidad Es más alta Claro Entendiendo así Kiyosaki reflexiona siempre En sus Digamos Sus escritos Diciendo Que lo que hay que tener Son deudas buenas ¿Cuál es la deuda buena? Bueno La deuda buena Es aquella Que usted se endeuda Para invertir En un activo productivo Y que el activo productivo Rinda Mucho más Que lo que Te demanda la deuda Entonces tú estás En el medio Al final del día Trabajando Con plata De un tercero ¿Verdad? Y te va quedando El diferencial Del rendimiento Porque el activo productivo Rinde una tasa Superior a la tasa Que te cobra la deuda Y entonces tú Te ganas la diferencia Esa es la reflexión Ahora que es una deuda mala Y habrá que entender Bueno La que se convierte En una carga Por ejemplo Te endeudaste Y no lo invertiste en nada Sí O te endeudaste Y te lo comiste Te fuiste de viaje De deuda Y ahora no sabes Bueno O lo invertiste En un activo Que no es productivo Por ejemplo En tu vivienda Tienes la vivienda Pero eso no te produce Un flujo de caja Como para pagar la deuda Entonces tú tienes que pagar la deuda Esa es una deuda Que él consideraría Como, bueno Mala Porque estás invirtiendo En lo que él llama Un pasivo Y no en un activo Productivo Entonces claro Habrá que entender Ahora Por lo que yo leí En el artículo Bueno Él explica No vale Yo como que quiebra Ese es el evento O sea El amarillista noticioso La verdad es que yo estoy endeudado Bastante Pero en deuda buena Es decir Eso está invertido Y tú decías Bueno Ahí la gran revisión Que hay que hacer Es bueno Cuánto te está costando Esa deuda O cuánto te va a costar Y cuánto te va a generar En lo que hayas hecho En lo que te ha invertido En lo que te ha invertido Claro Ahora Y eso seguramente Tendrá una volatilidad En la medida que tú puedes Hacer lo más estable Es decir Hacer lo que se llama El lock O sea El poder garantizar Que esta renta Que tienes por el lado Del activo Es muy estable Y te va a pagar tu deuda Bueno Chévere Tú te estás ganando Siempre la diferencia Ahora Fíjate Otro punto ahí De lo que tú comentabas Interesante Hay empresas Que por naturaleza Son muy apalancadas Y no por eso Es que están En mala situación Por ejemplo La banca Por naturaleza Tiende a ser muy apalancada Es decir Tú trabajas con plata De terceros Tú captas Recursos De los ahorristas O depositantes Y los prestas Por la otra ventana Y ya Una parte pone el socio Y de hecho Las regulaciones Siempre tratan Que el socio Vaya capitalizando Que mantenga un mínimo Pero por naturaleza Tiende a ser El negocio Intermediación Tiende a ser Un negocio Apalancado Muy alto Y está perfecto eso Porque es justamente Lo que uno lee O sea Si todos vamos A cobrarle a la banca Nuestros reales Lo quebramos Claro El banco por naturaleza Como está intermediando Tú lo puedes quebrar Con un comentario Con un rumor O sea Con lo que se llama La huida hacia adelante Es decir Todos generamos un rumor De que X banco está mal Salimos todos A buscar al mismo tiempo Nuestros depósitos Y por supuesto El banco puede entregar Mientras tenga liquidad Y llega un momento Que eso se agota Y que puedes quebrar Al banco Pero no lo quebraste Digamos porque estaba mal El banco mal manejado Es porque por naturaleza Es un negocio Muy apalancado Entonces seguramente Cuando Si hacemos una lectura Al día De lo que puede ser Robert Kiyosaki Debes tanto Y hay que pasarnos Al lado de los activos Para poder Digamos reflexionar O para poder tomar Una Tener como una conclusión Sobre el caso De Robert Kiyosaki Bueno Habría que aplicar Justamente Lo que él promueve Teóricamente Y entender Sus estados financieros Entenderle su balance Por ejemplo En que tiene invertido Las cosas Si son activos productivos O no Entender El nivel Digamos Que le demandan Sus deudas Y ver si eso Es cubierto Con la generación Que produce O lo que produce Los activos Exacto Lo que produce Sus activos Entender esa relación Y entender Digamos En su flujo de caja Si Que parte El flujo de caja Está O sea Que proporción El flujo de caja Está en algo Que sea volátil O algo que sea Muy estable Para entonces Decir Bueno Si la mayoría Si la mayoría Está en lo estable Y cubre tus gastos Bueno Te puedes sentar Esperar Que al negocio Le vaya mejor En la parte De renta variable Claro Exactamente Bueno Como aquí en Podcast Ines Lo que traemos Es información útil Para usted No crea el cuento De que Porque el profesor Robert Kiyosaki O alguien Tergiversó Lo que es tener Una deuda Con estar quebrado Bueno Hay que entender El fundamento Lo que hemos podido leer Es que si tiene la deuda Y me encanta eso Que bueno Eso no es mi problema Al final Si yo quiebro El banco quiebra Podemos presumir Si es coherente Con lo que él dice Que ese dinero Que tiene en deuda Lo tendrá colocado En algún proyecto Que le va O le rendirá Según sus cálculos No lo sabemos Bueno Fíjate Ese comentario Lo estaba olvidando Cuando tú lees Digamos A ver Cuando tú Profundices en la literatura De Kiyosaki Cuando él habla De que Bueno Tú te financias Con la banca La verdad Es que ahí hay un juego De Ahí hay teoría de juego Interesante Porque A ver El banco Te está financiando Y quizá Al banco No le conviene Que tú quieras Claro Entonces a lo mejor Si piensas En teoría de juego Tú dices Bueno Entonces el banco Me va a seguir financiando Mientras que lo necesite Precisamente Entonces a lo mejor Hasta Poner los dolientes Alineados Claro Al poner Desde el punto de vista Que yo sé Que fue muy buena La jugada La banca Lo va a seguir apoyando Mientras el negocio Recupere Exactamente Pero como digo Hay que hacer un análisis Más profundo Bueno No me he llegado al final Rafa Despídense Aquí de podcast Y dinero Ha pasado el tiempo Producción Me está diciendo Por favor Ya Producción ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se exceden Gracias por nuevamente Estar aquí con nosotros Recuerden que Entonces la semana que viene Empezamos Inauguramos Parte de ese segmento Para ir conociendo Las acciones Las empresas Que cotizan En el mercado De valores de Venezuela Chau 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 Podcast de dinero Te ofrece Todo lo que necesitas Para mejorar Tus habilidades financieras Desde cómo invertir Hasta cómo aprovechar Cada oportunidad de negocio Que surge en el mercado Aquí venimos a romper Los mitos financieros Así que quédate Y escucha Porque traemos los temas Que impactan Directamente Tu bolsillo Y escucha Y escucha Y escucha Y escucha